El pasado 15 de mayo, las nuevas autoridades del Cantón realizaron el acto de posesión como lo estipula el Consejo Nacional Electoral con el Código de la Democracia, para lo cual se llevó a cabo la bendición de las instalaciones del municipio de Catamayo. Posterior a ello, siendo las 17 horas, se brindó una Eucaristía de Acción de Gracias para autoridades y ciudadanía en general, en la Iglesia María Auxiliadora. Seguidamente, en la Plaza Central, se efectuó el acto de posesión contando con la presencia de las principales autoridades civiles, eclesiásticas, militares y policiales. Como parte inicial del acto, se entonó las Sagradas Notas del Himno Nacional del Ecuador. Luego de ello, se procedió a posesionar al nuevo Consejo Municipal por parte de la primera autoridad del Cantón. Y como testigos, toda la ciudadanía que nos acompaña a posesionarlos legalmente en esta noche como el nuevo Consejo Municipal. Momentáneamente, el abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, oficializó su discurso como nuevo mandante hacia su ciudadanía. Entonces, una cosa es adquirir el poder para servirse de él y otra cosa absolutamente diferente es obtener el poder para servir a la comunidad. Yo no vengo a que me sirvan, yo vengo a servir, yo no vengo a privilegiar a ningún grupo social, no debo, no me debo a contratistas ni a financistas de campaña. Me debo a un pueblo antiguo, soberano, noble, bondadoso, sencillo, trabajador e inteligente. A este pueblo me debo, para este pueblo al que me debo, prometo empeñar mi inteligencia, mis capacidades, mi juventud y mi devoción. Para ello, espero la iluminación divina, espero el amor de la Santísima Virgen del Cisne por su pueblo devoto y fiel. Mi cuerpo, mi mente y mi espíritu me entrego a ustedes, bajo el compromiso ineludible de conducir el gobierno municipal del Cantón Catamayo con absoluta honestidad, bajo principios éticos, los mismos principios que inspiraron a mis queridos padres y que hoy me sirven de ejemplo y guía. La música también fue parte de la posesión con la participación de Alex España, talento de la localidad, Lenin Paul, Carmita Swing y la agrupación Dulce Desafío de la ciudad de Loja, quienes acompañaron con su música en una noche de celebridad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023.